Música Pulgarcito es un paciente de la raza chihuahua, precioso, hermoso, que llega del municipio, la ciudad de La Dorada. Este paciente sufrió una caída de un segundo piso, se fracturó el fémur, se fracturó también la cadera, tuvo una luxofractura de cadera. Ahí lo vemos como ya se puede mover buscando a su familia, a la adoración de su casa, al hombre que está siempre pendiente de él. El pulgarcito, como podemos ver en la curación, presenta un clavo transmedular en sentido anterógrado, que fijó el fragmento que se fracturó a la parte propia ósea y al siguiente segmento. Estamos viendo como le vamos a realizar la curación al pulgarcito, el manejo del algodón laminado para disminuir los movimientos, para tener una articulación más quieta por las circunstancias de la misma fractura. Observamos perfectamente como se hace este procedimiento. Quiero contarles que el pulgarcito fue lanzado de un segundo piso, una situación accidental y pues sufrió estas fracturas. Fue atendido de emergencia por la doctora Marisol Ramírez, en La Dorada, quien le prestó el cuidado paliativo y el cuidado básico. Hizo la atención de emergencia, la estabilización, nos lo remite a la ciudad de Ibagué. Estamos colocándole la venda Cobal, una venda que cubre el vendaje que hemos hecho de algodón laminado para disminuir el impacto, para aislar la herida, para disminuir el movimiento. Y definitivamente este tipo de vendaje nos va a asegurar que no solamente tengan heridas limpias, sino que haya recuperación como ustedes han venido observando a lo largo del video. Estamos haciendo la aplicación del video, estos son videos adhesivos, vendas que tienen un sabor amargo, los pacientes no se molestan. Este paciente fue operado hace cinco días, nosotros no usamos colares isabelinos, como lo puede ver. Usamos terapia neural y usamos otros métodos de contención del dolor, de manejo de la cicatrización y cuidado delicado de tejidos. Este pulgarcito viene desde La Dorada, les recuerdo. Se fija el vendaje con cinta adhesiva, esparadrapo, este vendaje adhesivo en la piel, pues tiene la ventaja de que no se va, no se zafa o no se le va a caer. Hay que hacerlo con mucha precaución, con mucho manejo, con mucho cuidado. Haga de cuenta que señores, doctores, colegas y estudiantes de medicina veterinaria, este proceso hay que hacerlo con todo el cariño, con toda la delicadeza y definitivamente con mucho amor. Haga de cuenta que les duele a ustedes un dedo, como quisiera que lo trataran. Ellos también manifiestan signos de dolor, tienen su propio lenguaje. Terminado el video de pulgarcito en lo que tiene que ver con el vendaje, terminada esa parte, les presentamos al dueño. Un ser amoroso, un paciente que se deja consentir. Y esta es la comunicación que ellos, tres, cuatro, cinco veces al día tienen, comunicación que transmite un sentimiento y que definitivamente es tan válida como cualquier mensaje de whatsapp. La comunicación con sus usuarios, ahí viene el niño también, es una comunicación familiar que definitivamente marca el lenguaje del amor. La comunicación con sus usuarios, ahí viene el niño también, es una comunicación familiar que definitivamente es tan válida como cualquier persona.